Hola a todos, soy Iván Navas, CEO y fundador de UFinder. El año pasado hicimos el premio Mejor Producto Digital de 2018 y de esos días recuerdo, la mayoría de días es el reconocimiento externo de colegas, de otros compañeros con otras herramientas. Aprovecho para darla gracias al jurado, entenderéis por qué. Y ese reconocimiento al final es una cosa que en el día a día cuando trabajas no eres consciente de lo que estás haciendo y nos hizo darnos cuenta de que estábamos haciendo algo bueno, algo importante. Anima a todos a participar en los premios y nada, agradecer de nuevo el premio y saber que para cualquier cosa que necesitáis quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un abrazo.